La nube gris que obliga a los surcoreanos a usar una mascarilla llamó de nuevo la atención del presidente Moon Jae-in para impulsar medidas de emergencia contra la contaminación, entre ellas un proyecto con China para utilizar lluvia artificial. El presidente surcoreano planteó este 6 de marzo el proyecto a China, tomando en cuenta que las tecnologías del gigante asiático están más avanzadas en lo relativo a provocar lluvia sobre las aguas que separan a ambos países. Señaló que los altos niveles de contaminación en el aire de Seúl, que afecta también a la ciudad china de Shanghái, son por la actividad industrial en el vecino país y por las emisiones de los vehículos en Corea del Sur. El mandatario surcoreano indicó que el proyecto beneficiaría a ambos países y que podría también crearse un sistema conjunto de alerta de calidad del aire. Expertos surcoreanos en la materia han señalado que las fuentes externas, principalmente de China, representan hasta el 80% de la contaminación del aire por polvo fino en Corea del Sur. Un primer intento para utilizar lluvia artificial y limpiar el aire en Corea del Sur fue llevado a cabo por la agencia meteorológica local en enero pasado, pero fracasó. Notimex.